El mundo de la barbería ¿Por qué? Porque soy un hombre. Quiero montar un barbershop. ¿Un qué? Un barbershop. ¿Un qué? Primero como que quedé con la mandíbula bien sobre la mesa. Barbería, barbería, barbería. Después de 15 años de trabajar para mujeres... ¿Qué hay de nosotros, tío? La necesidad no fue hacia el público final. Tenía que ver contigo y conmigo. Como experiencia te puedo decir, hoy que tengo un barbershop, el hombre que entra, el caballero que entra a un barbershop, se siente tan cómodo que le molesta irse. The Black Sheep nace por criterio, por concepto, por respeto, por caballerosidad. ¿Cuánto hace que no se habla de caballerosidad? Creo que una de las cosas súper interesantes de las pocas personas que formamos The Black Sheep es que... Como que la gente está muy, muy dada a encasillarte en algo. Y creo que algo súper increíble dentro de The Black Sheep es que, con todos mis respetos, nos vale un carajo. The Black Sheep es un estilo de vida. ¿Es mi estilo o es tu estilo? Obviamente. Sinceramente, la verdad que me hizo a la cabeza un flash. Esta es la vida. De ahora en más, quiero a todos tatuados la oveja negra. La nueva escuela predica una cosa, la vieja escuela predica otra cosa, pero las bases son las bases. Peine, navaja, tijera, párale. Old school, new school. Es genuino de cada uno. Después puedes construir lo que vos quieras, lo que te imagines. ¿Tú doy mis herramientas? Sí. ¿Me das tú las tuyas? Ok. ¿Tienes huevos? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Elige carro. Igual le iría a elegir el mundo. ¿Seguro? Sí. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!